8 con 39 minutos de la mañana, estamos en ampliación de noticias, hoy es lunes 15 de abril y tenemos información en vivo antes de continuar con nuestro invitado, gracias a nuestro compañero Mariano Calvera. Adelante Mariano. Gracias Mávila, ¿cómo estás? Buen día, directo en directo, recogemos las declaraciones de la presidenta Diena Boluarte el día de hoy en un discurso en el Hospital Arzobispo Loaiza, donde encabezó la puesta en marcha del plan Hospitales Centenarios, que busca fortalecer, mejorar y expandir la oferta hospitalaria en nuestro país. La mandataria ha indicado que su gobierno está firme, que no hay espacios para los odios y que la lucha contra la corrupción continúa siendo el eje de su gobierno. Vamos a escuchar lo que dijo. Acá no hay espacio para odios, acá no hay espacio para mediocridades, aquí estamos. No nos vamos, y aquí estamos firmes, dignos y fuertes. Donde antes había desidia y olvido, hoy tienen un gobierno que actúa, que trabaja, que destraba a un gobierno comprometido, responsable, al que nada le distrae y no nos distraerá, y que la lucha contra la corrupción y los corruptos se mantiene con las manos limpias. Nada distrae al gobierno de Dina Boluarte, ha dicho la mandataria, esta mañana repetimos en el Hospital Arzobispo Loaiza, donde acudió también con el titular de esta cartera para el lanzamiento de los hospitales del Centenario. Directo o indirecto, RPP Noticias. Gracias, Mariano. Sí, Fernando. Sí, hay que agradecerle por habernos permitido escuchar a la señora Presidenta Boluarte en una actividad de hospitales centenarios, pero ella ha insistido ahí en la lucha contra la corrupción, y justamente de eso se trata. Se creó ya hace varios años un equipo especial de fiscales dedicados exclusivamente a la corrupción en el poder, y se dio a este equipo de fiscales el apoyo de algunos coroneles destacados de la Policía Nacional, entre ellos el coronel Harba, el Colchado, que es jefe de la DiviAC, es decir, miembro de este equipo de apoyo a la Fiscalía y además jefe de la División de Delitos de Alta Complejidad. Ha sido separado temporalmente de su cargo de DiviAC y, en consecuencia, no podrá colaborar ya, mientras siga separado, de la otra función que tenía, que es la investigación de la corrupción, precisamente. Y hemos invitado al abogado de él, coronel Colchado, el señor Estefano Miranda, para que nos explique si se han aplicado las reglas de manera inadecuada, porque aparentemente la razón por la que ha sido separado es haber dado difusión a una torta de cumpleaños que el pasado jueves ha sido fotografiada, y es una torta en la que se ve operativos policiales para derribar una puerta y allanar un domicilio. Por supuesto, todo el mundo ha pensado en las imágenes que vimos unos días antes en ese tipo de operación en la casa de la Presidenta Boluart. Explíquenos, por favor, cuál es el reglamento que se ha aplicado acá. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenos días. Doctor Miranda, bienvenido. Primero, señalar que justamente el inicio del procedimiento administrativo disciplinario corresponde a todos los funcionarios policiales ser sometidos a una rendición de cuentas, pero lo que sí estamos en total desacuerdo y estamos luchando justamente es por una medida temporal, que es la separación temporal del cargo de mi cliente, porque justamente el artículo 74 del régimen disciplinario establece dos criterios para separarlo temporalmente del cargo. Esto es por haber sometido a un inicio de procedimiento por infracción muy grave, y que Harvey Colchado, en su condición de jefe de IBIAP, obstaculice el procedimiento administrativo disciplinario, que es por la extracción de una fotografía que aparentemente sería de una acción policial, que es derribación de una puerta con torito. Ahora, ¿la fotografía fue difundida por el propio Coronel Colchado? Claro, ha sido difundida en su estado de WhatsApp como celebración de su natalicio, el día de su cumpleaños, que fue regalado justamente esta torta por su, primero por el personal de protocolo de la IBIAP y por todos sus compañeros de trabajo. La fiscal superior Marita Barreto, la jefa finalmente de este equipo especial que lucha contra la corrupción en el poder, ha cuestionado la decisión de inspectoría de la policía y ha dicho que esto es venganza del poder corrupto. Pero, yendo al hecho mismo que propicia, digamos, esta investigación que lo aleja temporalmente de la dirección de su equipo de trabajo, ¿la provocación de haber colocado eso fue un error de cálculo del Coronel? Sucede que las interpretaciones que podemos tener las personas tienen que ser acorde al derecho disciplinario, y el subir una fotografía por celebración de tu cumpleaños me parece que no debería ni siquiera ameritar una investigación. Usted sabe que el Coronel Colchado tiene enemigos. Y justamente lo que nos llama... Que están atentos a que cometa el menor error precisamente para tomar alguna represalia contra él. Si ustedes desde el lado de la defensa están considerando y la propia doctora Barreto habla de una venganza, ¿no se le fue un poco la mano al Coronel Colchado al colocar esa fotografía? ¿Pocos días después del allanamiento que vimos en casa de la presidenta Boluarte, y por lo menos no hacer una aclaración que no se aludía directamente a eso, por si había alguien que se sentía ofendido con esa foto? Justamente es lo que estamos haciendo el día de hoy con el levantamiento, haciendo ver que no ha sido alusión al allanamiento de la casa de la presidenta, y que ha sido una torta preparada con una temática días antes justamente de su natalicio, y justamente esta persona que ha preparado la torta es claro en señalar que es producto de la acción de la Diviab de manera constante. Lo entendemos perfectamente, porque los allanamientos que hemos visto y que se recrean en esa torta no son, a ver, no han sido únicamente en casa de la presidenta. Sin embargo, la coincidencia temporal es lo que le preguntaba yo. Si el Coronel Colchado no bien se publica la fotografía y empieza a circular la información en redes sociales, él, en tanto responsable finalmente de haber dado difusión a esa foto, decía que no se sienta aludida ninguna persona por la fotografía en cuestión, o he cometido un error al colocar esta fotografía en mi estado de WhatsApp, porque podría prestarse a otras interpretaciones, podría ofender a algunas personas o instituciones, no nos hubiéramos evitado esta represalia de los enemigos, como dice la doctora Barreto, y sostiene usted de los enemigos del Coronel Colchado. Sucede que justamente esto podría darse en cualquier otro funcionario público, menos él en la situación de Coronel, porque él tiene que pedir autorización al comando, justamente para poder... Usar redes sociales. Usar redes sociales, porque ya hay una directiva que establece y regula el uso de las redes sociales por parte de los efectivos policiales. Entonces, justamente, si él salía de manera unilateral a realizar ello, ya lo estuvieran sometiendo por una infracción. Lo entiendo perfectamente, pero no fue un error de cálculo, reitero la pregunta. Esto, por supuesto, elogiando el trabajo del Coronel Colchado y dejando abierta, por supuesto, la posibilidad a que se trate en efecto de una acción de represalia. Pero el solo hecho de haberle dado visibilidad a esa torta, cuando pudo haber quedado en una celebración de grupos de amigos a puerta cerrada y no pasaba nada, no fue, repito, un error de cálculo. Cruzó la línea del Coronel con ello. Vamos a ir a la pausa. De ese tiempo, sí, de ese tiempo para dar una respuesta reflexionada de la misma manera que yo quisiera que nos diga cómo se define falta grave, porque parece razonable que no fue el acto más inteligente en la carrera de Jarbel Colchado, pero de ahí a calificarnos como falta grave, yo quisiera que el abogado que es usted nos explique cuál es esa definición de acuerdo a los códigos que se han aplicado en la sanción que se han impuesto, por lo menos en la separación que se han impuesto. Vamos a la pausa, Márbela. Hacemos una pausa y regresamos, 8 con 47 minutos. Estamos conversando con el abogado del Coronel de la Policía Nacional, Jarbel Colchado, quien ha sido separado temporalmente y se le está investigando, si no ha cometido un acto que afecta la honorabilidad de la institución de la que es miembro de la Policía Nacional. Y el abogado debía contestarnos si el procedimiento administrativo sancionatorio por falta grave corresponde a los códigos que tienen vigencia. Quería señalarte que todos los efectivos policiales están sometidos a la rendición de cuentas y, por lo tanto, corresponde un inicio de procedimiento administrativo disciplinario para poder investigarlos. Pero separarlos temporalmente del cargo, implementar una medida cautelar draconiana, desproporcional, que no tiene motivación alguna, es ilegal. Y es por eso que nosotros vamos a accionar de manera inmediata. ¿Qué significa accionar de manera inmediata? Vamos a pedir el levantamiento de la medida para que esta misma Oficina de Disciplina que ha emitido esta resolución reconsidere con nuevos hechos que estamos presentando que acreditarían que no es una mofa contra la Presidenta de la República, que no lo ha presentado con una situación de difundir ante los medios televisivos y que la interpretación de una periodista a fuente abierta no significa una clara difusión y daño a la imagen institucional. De acuerdo, cuando se dice separación temporal, ¿hay un plazo máximo? Sí, la norma establece que la Oficina de Disciplina debe pronunciarse en cinco días de acuerdo al levantamiento que estamos solicitando. De no ser así, tenemos el recurso de apelación para que la Oficina de la Macrorregión resuelva la medida cautelar que se le ha interpuesto. Como vuelvo a repetir, nosotros no estamos increpando que nos sometamos a cualquier inicio de investigación que haya originado este pantallazo del WhatsApp. Lo que sí es la medida draconiana y excesiva que se le implemente cuando no corresponde, ni siquiera a una infracción muy grave. Mami la Huerta ya recordó que la fiscal Marita Barreto habló de una venganza política contra él. Esto, naturalmente, tiene que ver con el hecho de que el señor Conchado ha sido víctima ya de varias situaciones y de varias decisiones para separarlo y sancionarlo y sacarlo de la policía. Esto comenzó especialmente, pero ya había habido antecedentes antes, con Pedro Castillo, que tomó esa decisión, pero no la pudo llevar a la práctica. Se paró al ministro del Interior, que había creado esta unidad fiscal y policial al cabo de pocas semanas de estar en el carro, el señor González, Mariano González. Y luego lo mismo sucedió con el ministro del Interior, Víctor Torres. Hubo que esperar un pronunciamiento del actual comandante general de la policía para que quede claro que el señor Conchado permanecería en sus funciones. Si el señor Conchado sabía que tenía tantos enemigos, ¿cómo era previsible por el trabajo que hace investigar la corrupción de los políticos? Eso es lo que él hace. ¿Por qué es que se expuso él y sus colegas a una situación que podíamos sospechar que iba a dar pie para que sus enemigos se activen? Pero esta mofa no corresponde a la presidenta de la República. Yo lo he conversado con mi cliente. Que corresponde a una conmemoración, a una actividad que hace la Diviab de manera constante. Posiblemente podríamos cuestionar por qué lo subió, ¿cierto? Sí, a eso íbamos, ¿no? A eso íbamos, por supuesto, reconociendo el trabajo del coronel Harvey Colchado, reconociendo, como le decíamos, que él tiene muchos enemigos, reconociendo que esto puede ser una exageración por parte de la policía también, ¿no? Pero cuando uno lleva adelante operativos como los que él lidera, ese pequeño error puede provocar una reacción de esta naturaleza, una reacción sobredimensionada porque se le está dando, digamos, argumentos a la parte contraria. Pero eso corresponde someternos a una investigación, pero que no nos separen temporalmente del cargo cuando no corresponde, ni así lo establece el régimen disciplinario. Lo justo hubiera sido abrir una investigación contra el coronel, pero no retirarlo del equipo. Usted dice que aquí han aprovechado esto, que yo decía, pues, un error de cálculo del coronel, para llegar a la medida más drástica. Hasta incluso, si nos ponemos en el peor de los casos, Mávila, podría ser que habría incumplido directivas de las redes sociales, pero no difundió medios... ¿Y eso cómo se sanciona? Con grave, pero se inicia... ¿Y cuál es la sanción de grave? Es rigor, o sea, te impone descuento a tu nota de insuficiencia disciplinaria. Correcto. Pero esto bajo un debido proceso... Pero en ningún caso, en ningún caso de todas las tipificaciones que usted ha mencionado, grave, muy grave, etcétera, ¿la separación del cargo está justificada? No está justificada, porque el AMG 92 no le corresponde, porque es justamente difundir, pero dañando al efectivo policial y al servicio policial. ¿Cuál de esos dos presupuestos se ha cumplido? Si supuestamente estamos relacionando que la torta temática es contra la Presidenta de la República. No calza esa infracción. En tu caso, tengo que decir que es una mala señal, que usted niegue absolutamente que esa torta tenía que ver con el allanamiento que todos vimos por la televisión hace pocos días. Usted dice que le debía hacer eso con frecuencia. Yo le digo que yo nunca he visto un allanamiento así. He visto allanamientos cuando hay imágenes que no deben haber, porque se supone que es una diligencia privada, empujando la puerta. Yo le pongo el... General, esas son las cosas. Yo es la primera vez que veo... Yo le pongo el claro ejemplo. ...el uso de ese ariete que usted llama Torito. Ese ariete ha sido utilizado, por ejemplo, cuando ingresaron a la Comandancia General de la Policía. ¿Y se difundió esa foto? De la misma forma. ¿Se difundió? Así es, se difundió, se difundió el video con la misma clamor. Cuestionaron por qué habían ingresado a la Comandancia General de la Policía. De la misma forma, su situación sucedió con el general del Ejército del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas. ¿Está usted diciendo que cuando los fiscales se presentaron ante la Comandancia General, no se les abrió la puerta? No, fue con un video difundido en las redes sociales que ingresaron con el Torito. La Policía no abrió la puerta a los fiscales. No abrió la policía. Bueno, nos estamos enterando yo, por lo menos un poco. Y fue viral hasta incluso ese video. Es algo grande, pero yo el tal Torito, la verdad, debo confesarle, que no lo había visto nunca. También fue utilizado para Martín Vizcarra. Y como yo, deben haber muchas personas. De manera que hay desatino en mandar y recibir una torta con eso. Pero también sucedió con la casa del expresidente Martín Vizcarra, que se utilizó el mismo mecanismo del Torito. Claro, pero a ver, el cumpleaños del coronel Colchado ha sido días después de lo que ocurrió en casa de la presidenta. Ahora, por el otro lado, cuando dicen, no, que aquí hay una afectación a la institucionalidad o a la presidenta no se le puede tocar de esta manera, es una falta de respeto, cada cosa en su lugar. Es decir, la presidenta, bueno, ella es materia de una investigación. Está comprendida en una investigación. Eso es otra cosa y esa investigación tiene que llegar hasta el final, porque precisamente el equipo que lidera Marita Barreto, con la colaboración del coronel Colchado, lucha contra la corrupción y el poder. Es un trabajo de, caramba, de mucha dedicación, que enfrenta muchísimos obstáculos porque lucha justamente contra el poder. Por eso volvemos al punto que destacaba Fernando. Si no hubo ahí un error que admitir por parte del coronel Colchado al darle difusión a esto y, vamos, en clara alusión a lo que había ocurrido unos días antes. Pero al margen de ello, ¿qué es lo que toca? ¿Cuánto tiempo podría estar en el peor de los casos o en el mejor de los casos para la defensa del coronel Colchado el separado de su cargo? ¿Y quién asume la dirección en este caso del grupo? En este caso, cuando sucede ello, el coronel más antiguo que se encuentra en esa unidad ¿Quién es él? Asume de manera iterina. No tengo conocimiento quién será el coronel más antiguo de la Diviac. ¿Pero en el mismo grupo? En el mismo grupo. ¿No se trae a alguien de afuera? No se trae a nadie. El mismo, el que le sigue jerárquicamente es quién. En la Diviac. En la Diviac. Es lo que se establece el procedimiento administrativo disciplinario. Y, consecuentemente, nosotros vamos a pedir el levantamiento de esta medida con un nuevo elemento de hecho que estamos presentando para sustentar que justamente la mofa no fue contra la Presidenta de la República y que tampoco le corresponde la infracción muy grave. Y es por eso que también en su momento presentaremos la queja por defectación de trámite que está incurriendo la Oficina de Inciplina. ¿Qué es lo que le correspondería? Por ejemplo, si nos ponemos en el peor de los casos, que él lo difundió con una forma de mofa, de burla, podría señalarse hasta incluso la G, que es incumplir directivas, que es justamente el tema de las redes sociales, el haber utilizado su medio de celular para difundir un medio de mofa. ¿Y qué sanción corresponde a eso? Rigor. Como máximo sería rigor. ¿Qué significa rigor? Es dentro de la policía y leves rigor disponibilidad. ¿Cómo traducimos rigor? ¿Qué es una suspensión? ¿Es un descuento, una multa? No, no, es un descuento de puntajes a su nota académica anual y disciplinaria. A eso se le corresponde la nota de rigor. Pero lógicamente, con esta nota de rigor ya no podría ascender nunca más. Bueno, abogado, muchas gracias por estar acá y por explicarnos algunas de las sutilezas del procedimiento administrativo sancionador de la Policía Nacional. Lo que queremos acá es que la lucha contra la corrupción no se vea perjudicada. Y al mismo tiempo sabemos el papel eminente que ha jugado el coronel Colchado en varios casos. Recuerdo en particular el caso de Pedro Castillo. Pues él fue el que lo detuvo inicialmente o lo condujo a la sede de la Avenida España. Y también sobre Vizcarra y otros casos eminentes. De manera que es un hombre con una habilidad probada y con una entereza y con una actitud no politizada. Por lo que podemos ver, porque ha sido capaz de tener acciones importantes contra sectores políticos completamente opuestos. Desde Castillo hasta Vizcarra, pasando por muchos otros. Si me permite, lo único que quisiera señalar es que nosotros nos sometemos a los procedimientos administrativos disciplinarios, pero que estos sean aplicados bajo el principio de congruencia y del debido proceso. Esta lucha contra la corrupción de mi cliente no puede desviar el mensaje y justamente utilizarse a grupos especiales como operadores políticos para justamente tratar de separar temporalmente del cargo a mi cliente. Nosotros confiamos en la justicia y vamos a utilizar los mecanismos que corresponden para que él restablezca a su lugar de origen como corresponde. Que es lo que queremos. Muchas gracias, doctor, por estar con nosotros. Vamos a ir a la pausa y vamos al resumen de la hora también, porque ya son las 9 con 2 minutos.